Sí, una pereza, hoy es sábado 16 de junio del 2012. Vamos a llevarlo. Ahí va a salir más eno. Ah, ¿quién? Ella que come. Come eucaliptos. Pero ahí está el monte. Sí, que se vaya mejor para el monte. Ah, no, pero yo no me he conseguido. La pereza. Ven. Si se sale para la carretera, es malo para ella. Mejor que se quede aquí. Ven. 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 A ver. Gracias por ver el video.